Buenos días compañeros, aquí estamos, ya he montado las dos cañas como podéis ver, he empezado con gusanas, gusanas de playa, ahora había unas sardinitas, unos caramelitos y eso, voy a probar con otro tipo de carnada también, hace un día estupendo, de momento hace mucho frío, pero bueno ahí está saliendo ya el sol, con buena perspectiva de calentamiento, y ya podéis comprobar la mar como está, está muy quieta, un poquito de poniente, no sé yo si habrá resultado hoy aquí, esta playa lo que tiene es que hay muchas piedras, y se engancha mucho, he creído más plomo de la cuenta por lo mismo, pero pica, pica, aquí pican bastante, pero veremos a ver cómo se da el día, bueno, vamos a seguir, parece que ha picado uno, un poco más alto y un zarquito a fiel sal y pica ¿qué os parece? empezamos bien, chiquitillo al agua bueno, voy a ponerle una poterita aperta la sardina aparte del ruido no veo luz de gasolina bueno, vamos a sacar la aguja por la mitad ¿veis como queda? vamos a ver que es rodearle la espina ahora por la parte de arriba de la espina vamos la vuelta por la parte de arriba de la espina y ahora otra vez por la parte de abajo y ahora llegamos a llevarse a nudo para que la fuerza la haga con la cola y nos troce la sardina quedaría así ¿veis? la potera el nudo aquí en la cola y vamos a ver si suerte pica con hecho por la parte de arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, vamos a ver si hace la cruz ahora. esta sí me gusta más porque la carne, sale la sangre, el olor de la carne, yo creo que es mejor. Bueno ahora voy a probar, voy a cambiarla. Le han dejado la fina, aquí se quita, pero para mí que esto es la morra, le voy a poner una y otra más sabrosa. Quería ponerla. La sardina es working. Esto sí que tiene que ser de bueno para él. Vamos a ver si el fin es más efectivo. No estuviera preparado, porque si le gusta el fin. La sardina, la sardina, la sardina. La sardina, la sardina. como ve? voy a cambiar gusano ya lleva un rato que no ve? tiene medio comida pasa que la azúcar no se ve no me gusta tiene una muerte y son larguitas increíble se van con entera por otra jamoncito esto es un purer lo decimos que prepare lo voy a grabar para que lo vean lo he hecho a filet tal vez sea un poquito más lejos a decir que aquí por lo visto está la morralla y todo está comiendo pero no vea estarán peleando ahí como comentó vamos a ver si más lejos hay veces más grandes y le mete el boca a un techo no 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 vamos a preparar un burlo together What Cuidadito de no cortarse Vamos a echar las tripas que es lo primero que se comen No veo lo bien que están comiendo esta gente Yo creo que la atacan más la sardina Porque no tiene más sangre Este pescado tiene poca sangre Os recomiendo que pongáis la anzuela en la punta Y el mismo hueco que deja la varilla ¿Veis como entra de fácil? Se aprovecha el hueco de la varilla y entra mejor Vamos a ir bien por atrás para que no se desplace Bueno, por filetito quedaría así Caramelo, ¿eh? Voy la puntita Los gusanos ni casi ni lo tocan Vienen enteros Vienen enteros Las están más cerquitas porque parece que el movimiento está aquí al lado Hay que ir probando para ver dónde están En el momento las sardinas se las están comiendo muy bien Pero vienen en los huevos ¿Veis? 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 Parece una cría de un mero Una cría de un mero Que parece a mí Al agua Otro pececillo más Son peces muy chiscos Eso no Me sobra sargentes Y el huracín de grande por lo menos Un poquito de sal, limón Bueno, voy a probar Suspender Poner los gusanos suspendidos en el agua Con el corcho Porque es que se ve que Como cuando caen al suelo es que no lo ven O no sé lo que pasa ahí Pero a veces ir flotando con el corcho Le llama la atención Voy a probar Mirad la sardina No estoy muy bien No estoy muy bien En el huevo No estoy muy bien Voy a probar la sardina esta Es un pedazo de jamoncito Sí señor Vamos a ver si siguen comiendo la fardina, viene un pescado de boca grande y se lo meten en la boca, porque es que los gusanos, vamos a ver si con el corso lo ven mejor y algunos grandes, pero son peces pequeños y los gusanos, vamos a ver si es una mujer muy pequeña, entraremos en el corso lo ven mejor el gusano viene y las sardinas también ahora hay un parón he subido el corcho de la más profundidad para que esté más cerca del suelo vamos a ver si estando más cerca del suelo pica alguno porque estaba muy harto yo las gametas le pongo por lo menos 2 metros y estaría un tanto así alguien puede estar así a medio metro así del suelo estará el gusano flotando vamos a ver que te implican más perfecto muy perfecto así así ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ya habéis dicho el día lo que ha dado aquí, un par de pasturas. Lo que me llama la atención hoy es que normalmente los gusanos suelen comer sardinas. Pero de ahí no se lo que ha pasado que los gusanos apenas la han tocado. Apenas la han tocado. He traído sardinas, jureles. Pues han comido más jureles que sardinas. Hoy la han dado por las jureles. Las sardinas también se las han comido bien. Ya habéis visto que en menos de 3 o 4 minutos ya estaban devorados. Bueno, espero que a los que estén pescando hoy les haya ido mejor, hayan tenido buenas capturas. Y nada, desearos que tengáis buenas razas y que pescáis mucho. Y acordaros suscribiros al canal Subcasting para todos. Aquí tenéis información de cebo, preparación también. Algunos consejillos que ya podéis verlos como estáis viendo en el video que estoy mandando. Cada vídeo pues doy un consejillo de árboles. Normalmente son iniciativas mías, pero también hay consejos de amigos, de suscriptores. Que dan, tienen bastante experiencia, son gente con madurez en el tema de la pesca. Y suelen dar buenos consejos. Os recomiendo lo veáis y nada, suscribiros y buena pesca para todos. Y otra cosa, felices fiestas. Que os lo paséis bien y que haya mucha pesquera para 2023. Venga, hasta luego, un saludo. Venga, hasta luego, un saludo. Venga, hasta luego.